Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Jean Gouche. Personalmente, yo opongo violentamente a los equipos cinematográficos. Tengo varios motivos para ello. El ingeniero de sonido debe entender profundamente el lenguaje de la gente que está grabando. Es por tanto indispensable que pertenezca al grupo étnico que se está filmando y que esté entrenado en la minuciosidad que requiere su trabajo. Por otra parte, en las técnicas utilizadas hoy día en el direct cinema, el cineasta debe ser el operador de cámara. Y solamente el etnólogo, en mi mente, es el único que sabe cuándo, dónde y cómo filmar, tal y cómo hacer la producción. Finalmente, y sin duda, este es el argumento definitivo, el etnólogo debe pasar bastante tiempo haciendo trabajo de campo antes de empezar a hacer el más ínfimo intento de película. Este periodo de reflexión, de aprendizaje y comprensión mutua puede durar muchísimo. Y por tanto, tal estadía se hace completamente incompatible con los horarios y salarios de un equipo técnico. Jan Walsh es conocido por sus innovadores documentales etnográficos y también por haber sido un verdadero etnógrafo dedicado toda su existencia a recoger la vida en directo, en situ, sobre todo en Nigeria. Recordemos que una de las más arraigadas teorías de antropología etnográfica considera imprescindible al menos 10 años de estrecha convivencia con el grupo a estudiar antes de poder empezar a sacar cualquier tipo de conclusión. Nacido en París en 1917, Walsh se habría formado en literatura y como ingeniero civil, en calidad de lo cual sería destacado a África para la construcción de una serie de puentes. Su enorme pasión por el continente africano le llevaría a sentarse allá durante más de 60 años, conociendo, absorbiendo y posteriormente capturando con su cámara el modo de vida tribal, las costumbres y rituales de aquel grupo sobre el cual había sus profundos estudios humanos. Por ello, también se consideraría el padre del cine nigeriano. Como Richard Le Quoc, Don Alan Pennybaker y Albert y David Maceleys, a Walsh se le considera uno de los fundadores del cinema besté y del direct cinema en Francia. Convengamos que su singular práctica fílmica se debe a la idea de antropología compartida. A comienzos de los años 60, junto al celebrado sociólogo Edgar Morin, haría Crónica de un verano, en donde argumentaría su tesis respecto al direct cinema, término por otra parte que había sido acuñado por el propio Morin al referirse al estilo desarrollado por el ruso Gigabertov. Influenciado por el surrealismo, muchas de sus películas deslizarían entre el tono documental y la ficción. Dada su experiencia, crearía así un nuevo estilo, la etnoficción. Como particular innovador del medio, el entendido grupo de cineastas componentes de la nouvelle fab le ficharían como uno de los suyos. August trabaja a cargo de la investigación para el Museo del Hombre. ¿Existe una mejor definición para el cineasta? Proclamaría al respecto Jean-Lou Godard. Después de haber asistido a la muerte de unos trabajadores culminados por un rayo en el lugar de construcción que él mismo estaba supervisando en Nigeria, fue al asistir a un ritual mágico relativo al suceso que se desencadenaría en sus irreprimibles ganas de hacer películas etnográficas. Documentaría así los ceremoniales y los hábitos de los Shanghai, conocería a sus familias y se sumergiría completamente en sus vidas, enviando luego sus recolecciones y observaciones a Marcel Griol, su profesor de antropología, quien le alentaría a seguir profundizando en la vida de la tribu. Damauré Zika, el máximo exponente del cine nigeriano, y August se harían amigos. Zika empezaría siendo reclutado por August para sus administraciones como personaje central, a fin de registrar las tradiciones, cultura y ecología de los habitantes del valle del río Níger. Sus primeras películas eran tradicionalmente narrativas, pero enseguida se fueron volviendo más innovadoras, y Zika empezaría a destacar como uno de los más importantes actores creadores nigerianos en ellas. Pieza clave es la innovación del cine del francés, añadiendo diálogos y comentarios posteriores a las inicialmente películas mudas de August. Pese a tan estrecha colaboración, muchas películas producidas en la era colonial de August y otros directores fueron rechazadas por algunos cineastas africanos, por su visión distorsionada de la realidad africana. Durante cerca de cinco décadas, August produjo unas 120 películas. Fundó el Festival Internacional de Cine Documental Cinema du Riel en el Centro Pompidou en 1978. En 2004, en un accidente de coche a 16 kilómetros de Birnick-Nikoni, Jean perdería la vida en su adorada nigeria de adopción. Podríamos recomendar muchas películas de Jean Boust que parecen no hablarnos más que de los orígenes del hombre en la tierra, de la cultura ancestral que nos formó como especie y que en el África retratada por él sigue tan vigente como actual. Pero quizás sea en la Casa del León con Arco donde mejor pudimos constatar la magia real, las fuerzas telúricas en ebullición y el yo profundo que fuimos y que de algún modo aún nos habita. Los primeros pasos del Homo Sapiens sobre la Tierra, como por arte de magia, en los años 60 del siglo pasado se hicieron cine. ¡Chao! 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 ¡Gracias!